Pasa mi desmayada, señoras, por favor. No me uso utilizar la violencia. Eddy, desmayo, señoras. Ahora, aquí me paso con mi desmayada, señoras, por favor. Te siento, niño bicho valiente. Ven aquí, no tiene cara de valiente, ven aquí, niño valiente. Si tú ves que la señora no se desmaya, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Si tú me das esto, me das 5. Si sigues un alto huevo, tienes un paso, es igual a... ¿Vale? Y ahora, por favor, desmayen. ¿Eh? Solamente, si no, se desmaya la desmayasa. ¿Ok? Otro que viene. Nada más y cabrón. Así, niña. Pasa mi desmayada. Se ha llegado, ya, ya. Mira, con miedo, hasta va basada. Dijítate, niño valiente. Muy bien. ¿Qué pasa con mi desmayada? ¿Qué pasa con mi desmayada? ¿Qué pasa con mi desmayada? Ahora vamos con... La desmayada, señora. No se preocupe, usted se le gana. Si puede, capaz se puede que la desmaye todos los dos. ¿Sale, vale? Todos se aplaudeñen cuando están abiertos de función salada. Así, caballeros, señoras y señores. Con ustedes. ¡PIO! ¡PIO! Hay siempre que capaz se les desmaya la pasión con ustedes mujeres que me atajan. Vamos a la tarde. Oye. A ver, ni hermanos me salen. No puedo ver si hay que llenar. Si hay que llenar, pasarlo en la tarde. Es decir, no me están en la tarde. Y no me están en la tarde. Ahora sí, antes, los presentes para acá, por ustedes. ¡Dios! Y ya la tarde, usted. Ya ganó el papá, usted. Ustedes están locados. Ustedes están viendo. ¡Ah! Bueno, fíjate de mi pregunta. Vamos a hacer una cosa que dice que... ¿Quién es el mejor? ¿Los niños o las niñas? ¡Los niños! A ver, a paz y grito para todos los niños. Hasta los niños están por la vez. ¡Sí! Las niñas casi me gritan. A ver, a probarse y grito de todas las niñas. ¡Sí! Hay un momento. Necesitamos a nuestro interventor de la Secretaría de Borregación Pública que tiene su vaso. Por favor, interventor, levante la mano porque tiene cara de marrano. ¡No se va mucho! ¡Sí! Interventor, usted le va a dar la ilegalidad de que nadie haga trampa. ¿Sale? Porque ¿verdad, chicos, que las mujeres nos hacen trampas? ¡Sí! ¿Quiénes son más rápidos, los hombres o las mujeres? ¡Sí! ¡Sí! El niño que está bien sentado. Bien cruzadito de manos. Bien cruzadito de piernas. Bien cruzadito de ojos. Bien cruzadito de ojos. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahora sí. Vamos a escoger. ¿Dónde están? A ver, desde así, todos bien cruzaditos. ¿Quién es su niño? ¡Bien gritón! ¡Bien gritón! El niño de abastorente. ¡Bien gritón! ¡Bien gritón! ¡Pásate para acá! ¡Date la vuelta por acá para que no lastimes a nadie! O por acá, donde sea más sencillo. ¿Y dónde están las niñas que son bien gritonas? ¡Ay! ¡Ay! Esta niña parece cantante. Bueno, acá van las niñas. Vente niño, vente para acá. Gael, me pasas el otro micrófono, por favor. Para que lleguemos a dormir. ¡Ay! Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas tu pequeña? ¡Mamá! ¿Cómo? ¡Mamá! ¿Viste o no? Sí. Sube el otro poquito más porque casi no hemos hecho nada. ¿Cómo te llamas? ¡Mamá! 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 Para que no hay más a leyes! ¡Mamá! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Jesús Alejandro! ¡Jesús Alejandro Patentino! ¡Mamá! ¡Mamá! En el estímulo de los que pasamos! Ahora sí. Por favor. ¡Dense la mano, por favor! Los que van a comenzar. ¡No! ¡Mamá! 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 Para comenzar es esta mano. Esta mano así. Esta vez, yo lo vi claro, marido. ¿Verdad? ¡Tanto chiquito, tanto chiquito! Bueno, ahora sí, ese es el curso del niño o la niña que grite más fuerte. ¿Cómo te llamas? ¡Mamá! Ahora, Fernanda, y fuerte. ¡Mamá! Ahora, Fernanda, que digas fuerte. ¡Mamá! ¿Qué tiene que decir? ¡Mamá! Ahora sí, que está tan fuerte. ¡Mamá! 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 Esta chiquita, ¿tú cómo te llamas? ¡Mamá! 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 Bueno, ahora sí, cuando yo te ponga en tu promotor...